DJ Tony, métele Yeah, yeah, yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Y, 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 y Víctor, yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última Es que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste De mí, de mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste De mí, de mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste De mí, de mí, de mí No supe qué día te olvidaste De mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que todo lo dañó un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Por vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto, me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esa canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the jump DJ Donics Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Allí está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos, de todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manos peleándose por mí Sí, también las tijeras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen tía tú Te mando un flow de la hostia que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las plagas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y a mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime qué recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Todo enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola yo le hago Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándola sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita esto, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul y vamos a ti Esto es club porque ella solo quiere Toda noche, bella, 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 be Pega de la pared DJ, sube este reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase falquería Papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me dijera que esta noche pasaría Y me requiere la ballena Y ella dice Unos zapatos es azul Y vamos viviendo el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que 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 Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo Y que el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitado y lele Desapáguez que me Corre conmigo y no se apretando como tenete Tu bella te andame La bella aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Levitado y lele Desapáguez que me Corre conmigo y no se apretando como tenete Tu bella te andame La bella aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj, sube de perreo Que, que me lo incomode Perdón, no te veía Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, pluma Corrado, bebé Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy las 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l G, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste a Cali, andro a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma Cómo te saco de aquí Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime Qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma Cómo te saco de aquí Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Tengo un poquito un pitito pa' la p***a ya, pero nunca pensé Y va a ser el último Dame acá ponerte un preview de lo que viene después Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides, te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Contigo me vaya fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Deja que se mueran a ellos Diablo, mami, qué bella cara, me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera, te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va, mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva, se vino otra vez, por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo, jamás no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Los dejen visto, chico, párselo Déjalo que hable, no hay que preocupárselo La baby es seca, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres, nos hace mojé Vos sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo el huevo Bien loquito en la disco, me pago bailando Y te beso el cuello, contigo me voy a fuego Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Yeah Salió de rosas Hola Ey, ey Taba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Bad Bunny, baby, baby Salió de Rose al Poblau' Ey, ey Todas perdidas y ahora andan to' la'o' Ey, ey Uno prendido y el otro tan rola'o' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra el bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y no del hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ríe así por vida Bad guy La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Patito de delincuente que me pone puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarro la cara y le eche papi y yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me llevas pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Dile que voy a quitar que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Guarda la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Dice papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te la duro Tiene cara que en la cama te la duro Si me deja rapidito del chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pósame del pudo Deja, de muerte, ma' tú no querías fuerte Pégame ese culo, porque tú no tienes guillete De los tabajos, si te caes yo te subo Pero no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya la to' del pie le subió Y con el cacho no me pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te la duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te la duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's baby Nico To' kicha, to' kicha To' kicha, to' kicha, to' kicha, yeah, yeah al día, sí, pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero aquí se tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto, pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero aquí se tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto, la presión, baby, vaga el entierro, que si no es el culo tuyo, no lo quiero, que puñetas hago ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo que hacer ver hoy, la mente alcohólica, muña exótica, te hiciste un only fan y estás erótica, de noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sony, chavo es la funny, pero el corazón en ti, veo tus fotos y siempre te ves tempting, sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing, que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing, ¿cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal, contéstame los boys, te dedico una canción de Prince Roy, cheque el celular, tú a mí no me quieres ser el puto final, yo puse paletas y pero no es pa manipular, dice que una puñeta te tiene que importar, pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero quise tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto, yo creo que caímos en la rutina, la frialdad nos congeló los sentimientos, y si te sientes sola, yo estoy solo también, mi amor, si tienes roto el cora, yo estoy roto también, y tú lo llamas orgullo, pero baby, si eso es amor propio, tú estás diciendo que yo tengo gatas demas y a ninguna le copio, que si nos parchábamos a la F, cuando no tenía nada ni F, si otra te habla mierda no te ve, yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi ref, pero no nos vemos hace meses, yo quisiera volver, pero eso no nos conviene, yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes, mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene, hasta la gente se burla y me ve como un meme, mi vida se inunda, pero no se ahoga, de las fallas que cometí ninguna se aboca, sentí lo que es quedarse sin la cabra y la soga, ni la droga ni hacer yoga, las penas me desahocan, porque sin ti me siento muerto en vida, desde tu partida de ti no tengo salida, me dicen que están visto con la vista perdida, sin vueltas desde la vida, devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si, tú no vuelves más, estoy pensando olvidarme de amar, rogándole al destino pa' que te dé coña mal, pero eso es como una carta adentro, una botella en el mar, pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de la normal, tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero quise tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con mi corazón roto, pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero quise tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto, no sé si fue la distancia, o sea la culpa de mi ignorancia, no sé si fue por mi madura, que ya ninguno quiere volver. DJ Tony, métele. Te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome de baña, al pololo ya lo engaña, te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome de baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, en la nave o en la suite, Poco eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida, dale ponte en 40 que te voy a llamar de trip, perreando en la discoteca, la baby la conocí. En Madrid le dimos corte maldita, mami tú estás pa' mí, como yo estás pa' ti, le gusta chingar el link, neje puri en Made in, directo de Medellín, me chanté lo Luis Putin, pa' chantarle to' el kit. Se lo metí y queda high, le corté pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro con la vista pa' la goberley can ride. Se lo metí y queda high, le corté pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro con la vista pa' la goberley can ride. Me lo meto en todo ritmo, la vista pa'l mar, ella es una diable de tinta normal, que ese booty, mami, eso es fenomenal. Baby, toma a verco si quieres mamar, te lo voy a meter, siendo booty por daño, te lo quiero hacer, le digo que le meto y le cumplo el placer. Anda en menor, español, porque ella quiere hacer y deshacer, si quieres te lo meto todo lo que resta del año. Baby, quiero que me baile en el caño, vamos a enrolarnos como un soy tacaño, si tú quieres fumar, prende el celo y yo te apaño. Me mata sola en la intimidad, una de una de cara, y yo le voy a darle, dale, dale, por detrás y ma, eso es la intimidad, yo sé que tú queremos, y yo te voy a darte, darte, darte por detrás. El Jordan Menditr. Si, 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 si tú quieres te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. 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 Tú me calientas más suerte que el sol, sol, sol. Nena, qué problemas si te hago el amor, si te hago el amor. Cuando me bailas así, de ti quiero repetir, los besos que tú me das, mami, yo te lo advertí. Deja que fluya, la temperatura tuya, Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya Cuando sale el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada Nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura Tú estás dura Nadie está a tu altura Tú me tientas Y hoy quiero darte Cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tú y yo mami vamos a pasarla bien Qué calor En la arena Tú me calientas más fuerte que el sol Sol, sol, nena Qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Ya que me siento, siento Que toca el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da pa' ti Baby Tú y yo Bainando encima la arena Una como tú Qué problema Te quiero de almuerzo y de cenar Oh, oh, oh Tu mamá contigo se pasó Oh, oh Quisieron completa Tiene top, top, top Quiero los papeles de ese top, top, top Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Miley El novio tuyo es un caso Me vi tan buena sin tener que ir al gimnasio Yo me caso, oh, oh Yo me caso, oh, oh Que me toco una vez más Qué calor Oh, oh, oh En la arena Tú me calientas más fuerte que el sol Sol, sol, sol Nena Qué problema Si te hago el amor Oh, oh, oh Si te hago el amor Oh, oh, oh Y calor Oh, oh En la arena Tú me calientas más fuerte que el sol Sol, sol Nena Qué problema Si te hago el amor Oh, oh, oh Si te hago el amor Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi hija le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced Bebe, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luna Echamos la última copa y dale, cuida ese salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tequero a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tequero a la que no quería nada Chala, chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas Te arroba un tequero a la que no quería nada Y te arroba un tequero a la que no quería nada Y me dejé un tequero a la que no quería nada Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami, estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Taro como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Ando, millones contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos rageteando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Que ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Taro como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú fuiste la única Te arrobo de acuamando a marihuana Y siéntese con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es en dineral Piche eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Eso me pare de foto. Abista a nosotros T restos que también deje de hermano Dena bañarlo Música Solo sé, no lo sé, solo sé No sé si me notas, bebesita, tú me gustas Respondeme esta pregunta, si querés amor o chingón O querés andar en arrebato, que te he visto hace rato Vengas y paga un rato, o si solo quiero un rato Me meto chico en la venta, vayamos en la intimidad Si querés chingas de por vida, nos ponemos un contrato Y por eso, bebé, vengas y paga un rato Y pa' que la pasada ve, no la pasará más, soy un buen pato Y por eso, bebé, vengas y paga un rato Y pa' que la pasada ve, no la pasará más, soy un buen pato Sé que tiene otra gata, si querés le doy escuela A esta movie hagámosle la secuela Pero sin contrato, bebé, ahorrarte los problemas Sabés, soy una diabla que tu mamá se lleva Baby, decide, chingón pa' en chileca, lo que vamos a hacer Si mamá te rodea, si no te llevé, bebé, no te vayas En mi piel, en la piel, en tu piel Y él solo sabe bien Que todas esas fotos en mi galería no las borré Y por eso, bebé, vengas y paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé, que vengas y paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Ya, 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 ya lo sé que está en hand La pista está en hand Déjame ser tuyo Y dame como el puyo No me dejemos el orgullo Me pongo en moto a te hablar Dime qué pasa Que no me estás contestando A mí estable al WhatsApp ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás bien en casa Que ayer le voy llegando Y por parte de rato Pa' que fumemos mami mientras estamos chingando Y por eso, bebé, vengas y paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé, vengas y paga un rato Que pa' que la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé, vengas y paga un rato Te amo con el Far Cry, en Argentina, Chile, en Argentina, Chile Mi vida de ti necesita para poder ser feliz El mecha lo pinta de rojo como tu loqueta y pa' pasearte a ti Ya rescaté la del año y rescaté los pasajes Un volteo por lo oro, vamos chinos y debucho el traje No es lo que te traje, avisábamos de viaje Que mujer tan precisa, me mata con su quito y su sonrisa Mami tú me avisa y nos pegamos su viaje pa' allá pa' Ibiza Me mata su corte, tan rica como kilo del norte Me gusta tu pelo y tu porte, sé que a ti te gustó mi porte Ponte que seguro te rompo toda, soy ese menor y ti que se la roba Siempre que la chingo se me moja y de chingo a otra se me enoja Ponte que seguro te rompo toda, soy ese menor y ti que se la roba Siempre que se lo meto la moja y de chingo a otra se me enoja Vamos a dar un volteo, yo te invito, tú sabes mami, está todo rico Ando con el lele rojándonos la tele, dime que tú quieres y yo lo aplico De tu culo yo tengo papeles, dentro de la tronca fumándome una L Vamos subiendo a los killings, les duele, si quieres perrear, deja que yo leo De seguro y sin seguro, la cojo y le doy duro como un K de hielo puro Es pura y yo la despuro, es el culo, déjalo el pelo Como chencho, la le voy al cielo Hierarca Ponte que seguro te rompo toda, soy ese menor y ti que se la roba Siempre que la chingo se me moja y de chingo a otra se me enoja Ponte que seguro te rompo toda, soy ese menor y ti que se la roba Siempre que se lo meto se moja y de chingo a otra se me enoja Pide que la cada rato, sabe como yo ni uno le mete Y se aparece su chivato, sabe que ando conmigo en vete A mí me gustaron tus datos, imagínate en el otro continente Fumándole su bareto, volando en el Volvo sin patente Tú sabes, paga, corte serio, dale, vámosle algo serio Pa' que fumemos nuestro imperio, o si no lo dejamos en su misterio Vente que yo te quiero comer Hoy quédate conmigo en un hotel Jack the honey, su finito, calcino a mi lo hago en el jacuzzi Y lo vamos a hacer Por ti me tiro hasta un blindado, me tiro ese con su mago No me importa si ese coro está habitao, le entro con guante y con gorra lo pesado Y que me digan algo, si nunca la vi a ni uno de estos giles le he comprado Se dejó de sus amigas pa' no andar en el cajuín Ella ya no se pa' qué hay dinero en su maletín Su familia es peligrosa, siciliana una mafiosa Esta acta es un mandío con una mansión en Muin Ponte que ese culo te rompo to'a Soy el que de menorita y se la roba Siempre que la chingo ya se moja Y si chingo otra se me enoja Ponte que ese culo te rompo to'a Soy ese menorita y que se la roba Siempre que la chingo se me moja Y si chingo otra se me enoja Que eres Glenn, dímelo, bye Dímelo, Jerry, Glenn Dímelo, mami, que es Pai Mi favorito es el Toto Dímelo, chamaco Que andamos ando un por yo Jerarca Mílame, jamí por siempre Dímelo, Nietzsche El tringo de las permujas Dímelo, furia DJ Benz